¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy muy contento, muy contento porque vamos a tomar un café especial, tenemos una invitada especial. Yo creo que este va a ser uno de esos programas que vale la pena mirarlos y que vale la pena escucharlos. Permítanme adelantarles que la invitada que tenemos hoy tiene una frase que a mí me encanta y creo que sirve perfectamente de presentación. Ella dice, yo no soy la rara, la que es rara es mi enfermedad. Se llama Fide Mirón. ¿Cómo estás Fide? Muy bien, muy a gusto, aquí. ¿Bien? Bien, bien. ¿Tú no eres la rara? No. ¿La rara es la enfermedad? Evidentemente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que es raro o lo que de alguna manera se desconoce, evidentemente es la enfermedad. Me padezco una de estas enfermedades poco conocidas. Entonces, es lo que de alguna manera el ser humano, yo creo que no me considero en ningún momento rara. Bueno, la enfermedad se llama, a ver si lo pude aprender bien, y tú después me corriges o me das la parte extendida de la enfermedad. Se llama Porfiria de Gunther. Sí. ¿Lo dije bien? Sí, bueno, realmente se llama Porfiria eritropoyética congénita de Gunther, y Gunther es el que lo descubrió en el 1970, 1870. Entonces... ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo comienza a manifestarse la enfermedad? Pues la verdad es que esta enfermedad exactamente, bueno, ahora es tremenda, ¿no?, las secuelas que tiene, pero en ningún momento se dio a entender o se iba a sospechar de que iba a padecer esta enfermedad. Yo nací bien, era un bebé sano, perfecto, con mi cara, con mis manos, y realmente, pues nada, nada te hacía, mis padres nada le hacía sospechar que algo no iba bien. Discúlpame, voy a ser muy poco caballero, porque a una dama no se le pregunta la edad, pero tú naciste, ¿cuándo y dónde? Yo nací en Alicante, un día, un frío, día 10 de enero, en el 1974. ¿1974? Sí. ¿10 de enero, Capricornio? Sí, sí, sí. Bien. Y realmente, pues eso. ¿Todo normal? En principio todo normal, nada, era, bueno... ¿Un bebé precioso? ¿He tenido la oportunidad de ver tus fotos? Mi familia ya tenían dos hijos, entonces llegaba la niña, era la ilusión, y bueno, una nena regordeta, con unos ojos grandes, expresivos, y nada, pues nada, nada, hasta meses después. ¿Cuándo comienzo? Bueno, pues realmente yo sí que me centro bastante y trato de dar conferencias y dar charlas y todo eso, porque es importante el diagnóstico precoz, es importante que cualquier pequeña sospecha se comente, se diga. Lo digo porque a mí empezó como a los cinco meses mediante unas pequeñas manchas en la piel, ¿no? Pero yo ya nada más nacer, el pañar, mi pañar era, tenía un color rojizo de la orina, ya era algo alarmante, que ya era un síntoma de enfermedad, y eso sí que fue nada más a nacer, pero nadie le dio importancia. En esos momentos, en 1974, dijeron no, debe ser una cosita sin... Sí, pues algo, pues posiblemente algo de una niña. Lo vamos a controlar, me imagino. Nada, no, no, no le dieron importancia, a mi madre le llamó un poco la atención, los pañales son como muy oscuros, la orina, pero no, no, no fue en ningún momento un síntoma de alarmas cuando ya era un síntoma. Bueno, permíteme profundizar un poquito más, tú naciste el 10 de enero de 1974 en Alicante, ¿en qué lugar? En Vistahermosa, en la clínica Vistahermosa. En la clínica Vistahermosa. ¿Tus padres, papá, que se llama? ¿Y tu mamá? ¿El nombre de tu padre es? Miguel. Miguel. ¿Y mamá, Francisca, puede ser? Sí, sí, sí. Y mamá, Francisca. ¿Y tienes dos hermanos? Sí, sí, sí. ¿Mayores? Sí. ¿Qué edad tenían cuando tú naciste? Pues mi hermano, el mayor, creo que tenía ocho años y seis. Bien. Y esto ya comienza a hacer más visible esta... ¿Le puedo llamar porfiria? Sí, sí, sí. ¿El tema de la porfiria comienza a manifestarse? Pues a partir de los cinco meses, más o menos, mis padres empiezan a detectar que había, bueno, pues que me salían unas pequeñas heridas, unas pequeñas bambollas, sobre todo, en las manos, ya que yo no les parecía normal, no les gustó y ahí es cuando empieza el peregrinaje. Yo recuerdo haber visto en vídeos, porque aparte tienes una página web preciosa, recuérdame la dirección de la página web para la gente que te quiera conocer más. Es www.fidemiron.com Fidemiron, o sea, F de Francia, permíteme que lo dé el entrevistro, F de Francia, I de Ibi, D de Deña, E de España. Sí. Miron. Miron. Todo junto, .com. Exacto. Y me pareció ver ahí en tu página web un vídeo donde sale tu madre y dice, es que cuando comenzó nosotros pensábamos que eran picaduras de mosquitos. Sí. Claro, yo creo que nadie, ¿no? Se puede imaginar qué puede ser, qué, a cómo va a terminar o qué van a ser esas secuelas, esas heridas. Eran bambollitas, eran bambollitas, piquitas en la cara, en las manos y fíjate a lo que ha llegado. Es tremendo. Y la verdad es que no, es que no conoces nada y es que esta enfermedad no se conoce. Entonces, lo último que vas a pensar es que vas a padecer una porfiria de Guntes, y en esos casos menos. Y a partir de ahí comienza la preocupación de tus padres, me imagino. Claro, a partir de ahí empieza la andadura, ¿no? En lo que, de alguna manera, yo creo que, aunque sean diferentes las enfermedades, cuando nos tratamos de una enfermedad poco conocida, poco común, una enfermedad rara, que ahora se les llama, empieza la andadura, empieza el peregrinaje, a ver dónde, qué hospital te atiende, qué especialista te atiende y quién tiene conocimiento de la enfermedad. Pero es una enfermedad rara, ¿no? No hay especialista. Es lo que estamos tratando, que existan especialistas, o por lo menos que existan identificados esos centros de referencia, esos hospitales donde te puedan derivar. Claro, pues yo estoy hablando del año 74. Claro, no había. No había. No había. ¿Qué hicieron tus padres? Realmente, pues bueno, la verdad es que, bueno, las primeras secuelas fue estando yo de vacaciones en Armería. Ya regresaron para casa porque vieron que algo no funcionaba bien y fue en el hospital clínico, en el hospital universitario de Valencia, quien realmente, un especialista en porfirias, acababa de terminar la carrera y fue el que me la diagnosticó, que fue el profesor Mascarón. Una eminencia en el tema de las porfirias y nunca la había visto, nunca había visto, la había estudiado y es lo que te llama la atención, ¿no? Yo, por lo que he podido vivir, viajar, investigar, saber, todo el mundo la ha estudiado, los médicos la han estudiado, pero desgraciadamente o afortunadamente no han visto casos. ¿Cuántos casos hay en el mundo? En el mundo, bueno, partimos de que no tenemos una estadística, ahí no hay un registro, ¿no? Lo que se conoce, vamos a ver lo que se conoce. Entonces, partiendo de que no tenemos registro y que deberemos, es lo que pretendemos, tener ese registro para poder hablar con cifras, pero bueno, se baraja de que hay unos 200 casos en todo el mundo. ¿Y en España se tiene...? En España, tenemos calculado sobre unos 7 casos. El doctor Mascarón, me dijiste, ¿no? El doctor Mascarón. El doctor Mascarón. ¿Y el doctor Mascarón es el embanderado de...? Sí, en aquel... ¿Es el gran especialista que tenemos en estos momentos en España? Sí, sí. Bueno, ya está jubilado, ya es una persona jubilada, ya no lo ejerce, pero siempre fui de la mano de él, pero realmente mi enfermedad nunca ha tenido tratamiento. Entonces, bueno, te queda la tranquilidad... Es un poco como... Un poco, quizás, no sé, te quieres agarrar a algo y es importante para los pacientes tener el nombre de lo que está pasando, ¿no? Es decir... Yo te cuento. Cuando no sabes lo que tienes, pues la angustia es mucho mayor, la inseguridad, no saber contra qué estás luchando. Entonces, en mi caso, pues a los 7 meses yo ya tenía un diagnóstico, pero no tenía nunca nada más. Ni un tratamiento, ni unos cuidados, ni un... eso. A los 7 meses ya tenías el diagnóstico. Sí. Porfiria de Gunther. Y a partir de allí comienza la lucha de tus padres. Sí. Y una lucha que luego continúas tú. Sí, sí, sí. Ahora, ya tenías el diagnóstico, pero esta enfermedad va avanzando... Sí. ...o ya está, ya se quedó. No, realmente avanzó tremendamente. De pequeña avanzó de una manera, bueno, feroz, de una manera que no se podía controlar. Y afortunadamente ahora mismo se encuentra bastante estabilizada, bastante parada, calmada. Pero un poco la inquietud mía es que no ha sido gracia a... Es un poco el tiempo. Entonces, en mí un poco esa sensación de que siempre estás corriendo contra el tiempo, igual puede volver a despertar o puede volver de alguna manera a manifestarse tan ferozmente como se lo hizo de niña. Entonces, es un poco esa inquietud de decir, no se paren, sigan investigando. Necesito que investiguen, necesito que sepan por qué produce, por qué sucede y que no vuelva a ocurrir, evidentemente. Yo ahora mismo, ya te digo, me encuentro muy bien, pero mi niñez ha sido... Primero porque yo he perdido todas mis manos y mis rasgos faciales, mi rostro, a base de heridas, de dolor. Un dolor tremendo, ¿no? Que te aísla. ¿A los cuántos años? Yo empecé a estar mejor a partir de los 14, 15, ya empecé a notar una mejoría. Yo de niñez, la porfiria te acarrea muchísimos problemas, entre ellos una gran anemia, y yo cada 15 días tenía que someterme a una transfusión de sangre. Es lo que realmente la medicina me ha salvado, de alguna manera. Lo único que la medicina me ha aportado era esa transfusión de sangre, que también afortunadamente me las donaba mi padre. Yo quiero... Quiero que esta entrevista sea un canto a la vida. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, bueno, es que para mí mi filosofía de vida es... Un canto a la vida. Sí, hay que seguir. Te pido disculpas, si por ahí te hago preguntas donde me merezco un tirón de orejas, dámelo al tirón de orejas. Te digo. Pero lo hago desde la admiración total, porque eres un ser humano extraordinario, porque no bajaste nunca los brazos. Es más, has cogido una bandera junto con el doctor, y ahora eres presidenta de una asociación y secretaria de la Federación Española de Enfermedades Raras. ¿No te quedaste en tu casa encerrada? Lo he tenido muy claro en ese sentido. Yo creo que cuando todas esas puertas que yo he tenido cerradas de niñez, todas esas poca equidad que he tenido, no quiero que vuelva a ocurrir. Yo sé y, vamos, soy consciente de ello, sé lo que tengo, sé mi enfermedad un poco por donde va a seguir caminando. Espero equivocarme, pero realmente los que vienen detrás, yo quiero que tengan el camino, vamos, despejado. Despejado porque creo en ello y porque creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, ya tengo un caso, el primer niño en España que está curado de mi enfermedad, gracias a un trasplante de médula ósea. ¿Hay un niño? En España, el primer caso. ¿Que ya está curado? Entonces, creo que es importantísimo dar la cara, dar información, ver que están ahí y ver que hay una enfermedad que no hay nadie investigando. Entonces, lo más fácil posiblemente o lo más cómodo hubiera sido quedarme en casa, pero es que lo he tenido muy claro, a casa nunca viene nadie a buscarte. Entonces, he sido de salir hacia adelante con muchísimo apoyo, la familia, amistades, medios, no sé. Yo creo que, o trato de ver un poco la vida más de lo que me ha podido quitar la enfermedad, lo mucho que me ha dado, de alguna manera. Y el poder, ahora mismo, ahora mismo, el mejor logro y mérito y recompensa, sin duda, es saber que hay un pequeño que... ...que esta enfermedad, pues no va a ser tan dura para él. Fidel, tres preguntas que están íntimamente relacionadas. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo estás? ¿Y si tiene cura? O sea, me dijiste que comenzaste a los siete meses, se manifestó. Sí. Sí, se manifestó. ¿Hoy? Ahora estoy... Hoy por hoy estoy estable, pero como yo te he dicho, no gracias a nada, estoy estable, mi metabolismo ha cambiado y me encuentro mejor. Siguen apareciendo heridas, de hecho, actualmente tengo un par de heridas en la mano, pero ya no, con esa dureza de niña, que era veloz. Y ahora está todo mucho más calmado, pero sigo, yo sigo buscando, buscando ayuda, buscando apoyo y buscando, de alguna manera, soluciones. ¿Te puedes curar? Así como con el caso este de este niño que nos acaba de comentar, que nos llena de alegría. ¿Esa alegría puede ser también para FIDE? Sí. Actualmente, bueno, el tema de barajar la posibilidad de un trasplante de médula, en su caso, a mí cuando era niña también se barajó, pero en aquellos años evidentemente no estaba todo tan avanzado como ahora, entonces no pudo ser. Actualmente, pues bueno, es algo que tampoco se contempla muy bien como una vía de solución, en el extremo y en el momento que me encuentro, las secuelas ya están, la enfermedad ya ha comido mucho, entonces tampoco saben muy bien si sería un paso hacia adelante o un retroceso, entonces, pues no lo tienen muy claro y no lo ven como vía. Yo, mi única esperanza es la investigación, estamos en esta lucha, en esta búsqueda de buscando a más gente, buscando a más personas con mi misma enfermedad para que me ayuden, para ayudarnos mutuamente. La verdad es que es algo que a mí cada vez que aparece un caso no me da alegría, me entristece, pero por otra parte los necesito, porque no vivimos en una sociedad donde los números cuentan y si somos más, pues mejor. Pero bueno, no somos muchos, pero los que somos, somos y necesitamos. Y lo comento porque encontré un equipo de investigación en un laboratorio de Birbao y están investigando exactamente un poco la ruta o un poco por qué sucede esta enfermedad, con el fin de crear un fármaco para que, bueno, pueda de alguna manera paralizar lo que es la enfermedad. Según ese laboratorio, ¿por qué esta enfermedad? ¿Cuál es el origen? Bueno, es una enfermedad metabólica de las enzimas, es un problema enzimático, entonces habría que corregir esa ruta enzimática para que no se produzcan las lesiones que produce. Y por eso, bueno, pues me pareció fantástico que hubiera un grupo exactamente investigando esta enfermedad, pero te encuentras con el problema de que no hay financiación. Y ahora mismo, pues me encuentro un poco con esa necesidad y esa esperanza de poder poner en marcha, bueno, en marcha siguen estudiando y siguen investigando, pero necesito algo tan simple como una librería, como tienes aquí tú tan fantástica de libros, pues estos investigadores necesitan una librería de compuestos para seguir investigando. Y me separa de ellos unos 25.000 euros. ¿25.000 euros? Para que ellos puedan seguir. Y es mi... Mi siguiente meta es un poco tratar de reunir ese dinero para que sigan investigando. Sí, de 25.000 euros es dinero. Pero no es mucho. Pero no es una locura. No, no, es... Ahora mismo no es... No te estamos diciendo... No con esos 25.000 euros sea la cura ya, pero es para que sigan estudiando esa enfermedad y es lo que ahora mismo se necesita. Pero es como el dinero que tú necesitas para volver a llenar el tanque de gasolina de un cochecito que se llama Investigación, para que siga avanzando hasta el próximo puerto. Exacto. No, que... Bueno, yo lo tengo muy claro y no me gusta... Soy una persona que no me gusta ni crear falsas esperanzas, vamos, nunca lo he hecho, pero sí que soy una persona que creo que hay que fomentar y hay que apoyar y que hay que, todo este tipo de iniciativas, ponerlas en marcha y ponerlas en valor. Porque es que sin investigación no hay futuro. Y sin investigación nuestras enfermedades no van, no van. Fide... 25.000 euros. Tú sabes que este café que estamos tomando contigo hoy lo están viendo en Castellón, en Valencia, en Alicante, en Murcia. Sí, de pronto hay una persona o un grupo de personas que dicen, oye, que yo quiero aportar esto, que yo quiero ayudar con esto. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Visitan tu página web? ¿Qué hacen? Claro, se pueden poner en contacto conmigo y directamente los podemos remitir con el laboratorio. ¿Qué laboratorio? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, bueno, es un laboratorio, se llama Biogune, está ubicado en Derio, en Birbao, y ya te digo, es un equipo de investigación, están estudiando un poco el porqué de la enfermedad y lo que se pretende es cambiar esa ruta de nuestro organismo y todo eso para paralizar y que no vaya avanzando más. Yo soy un ignorante total, por Dios, es que a veces hasta me da vergüenza porque hay temas que desconozco. Pero tengo la suerte de poder hablar con gente que sabe, entonces pregunto para tratar de informarme. Conseguimos los 25.000 euros. El laboratorio comienza a investigar y de pronto dicen, mira Fidel, no te vamos a poder curar, pero la vamos a poder estabilizar acá, le vamos a poner un freno de mano, esto no va a avanzar más. Y a partir de allí pueden surgir, no sé, otros tratamientos. Claro, aquí, claro, el problema es ese, ¿no? Lo primero que hay que hacer es frenarla. Exacto. Luego te puedes plantear, porque bueno, yo creo que todo el mundo, lo primero que se plantea es una cirugía, creo que es lo más, lo que todo el mundo desde fuera, desde otra expectativa, lo ve, ¿no? En ese sentido, bueno, como ha avanzado tanto el tema de cirugía y temas de reconstrucciones, yo no es un defecto por un accidente, lo mío no es que ha sido de golpe, ha sido un accidente. Mi enfermedad sigue ahí, entonces mi enfermedad de alguna manera sigue su curso, ahora mucho más lento. Entonces te encuentras que los profesionales, evidentemente no lo tienen claro, no tienen, no saben, no saben cómo va a reaccionar. El primer paso es detener la enfermedad. Sí, el primer paso para que de alguna manera te puedas plantear muchas más otras cosas, es evidentemente estabilizar la enfermedad, pararla y que no vuelva, porque bueno, la enfermedad sigue rompiendo. Pero imaginaros una cirugía de tejido, volvería a romper. Y yo siempre lo comento, el tener el aspecto que tengo ha sido a base de dolor, entonces bueno, no me recompensa mucho volver a pasar por todo eso. ¿Siete meses? Bebito. ¿Comenzó todo con siete meses? Sí. Y me dijiste que tu etapa más dura fue desde los siete meses hasta los catorce, quince años. Sí, sí. ¿Epoca de dolores? Claro, no, no, no. Es que es muy, es dolor, únicamente dolor. Dolor, dolor, dolor. Es una enfermedad que va comiendo, va comiendo tejido, con ello va comiendo incluso, pues bueno, hueso, los deditos de las manos. Entonces eso es a base de dolor. Una herida tras herida, una herida tras herida y que pase. ¿A cuántos años perdiste las manos? No tengo recuerdo ya de mis manos, pero bueno, tengo fotos de cuando hice la comunión y todo eso y mantenía algo, pero muy de pequeña, pues no sé, entre los prácticamente seis o siete años ya prácticamente no tenía manos. Y el deterioro no fue de un día para otro, ¿no? No, no, no. Progresivo, digamos. Sí, sí, era levantarte, era, bueno, siempre te sorprendía algo. Tú ibas viendo cómo vas cambiando, cómo tu cuerpo va cambiando, cómo tu rostro va cambiando, cómo vas, bueno, dejando atrás un poco esa niña, ese bebé, esos ojos expresivos, poco a poco, pues van tomando otro rumbo, ¿no? Pero la enfermedad, que se llama porfiria, no sabía que se iba a encontrar con una porfiada, como eres tú, porque eres cabezona, buchadora, guerrera. Sí, sí, bueno, trato, trato, trato de serlo, pero por eso, porque, bueno, el tiempo que me ha robado, porque me ha robado mi niñez, mi adolescencia, todo ese tiempo no he podido luchar, no he sido nunca una luchadora. He sido un poco una superviviente, he aguantado como he podido esa tormenta, yo siempre he dicho que era una tormenta, quería que pasara cuanto antes, cuando empezaba a venir una, veía que venía una herida, yo quería que apareciera ya esa herida. Es que, vamos, quería. Cuanto más rápido apareciera, más rápido se iba a ir. Claro, sí, sí, para mí era, tener una herida era un logro, porque mientras no estaba la herida es cuando está comiendo, está comiendo por dentro, te está doliendo, entonces cuando ya rompía la piel, el tejido, pues ya era un cierto alivio. Bueno, desde lo externo podemos ver, además tú lo muestras y hablas de ellos sin ningún tipo de problema. Sí, sí, es que no puedo, claro, es algo que no puedo tampoco ocultarlo y no tengo por qué ocultarlo, es así, lo que tengo. Es que eso es lo que yo quería llegar, no tienes por qué ocultarlo, desde lo externo se puede ver las huellas que ha dejado esta enfermedad, ¿qué es lo que no podemos ver y que también son huellas? Yo sobre todo, yo creo que, pues a nivel de, un poco el tema emocional en ese sentido, el tema de soledad, es lo que esta enfermedad y todas un poco, todas las enfermedades poco conocidas, es lo que deja, ¿no? En una familia, evidentemente en el paciente, pero yo sobre todo creo que es en la familia, ¿no? Deja esa soledad tan tremenda que a dónde voy, hacia dónde, a dónde debo dirigirme, qué va a pasar, las preguntas que se harán, ¿no? En ese caso, en ese momento, pues mis padres, ¿no? Cuando posiblemente no le daban muchas esperanzas de vida, ¿no? De su hija. Entonces yo creo que ya no es la enfermedad en sí lo que acarrea, sino muchísimas cosas atrás. Y luego, pues hay tantas carencias en cosas que están muy descubiertas en temas sanitarios. Yo actualmente nunca he tenido ninguna medicación, entonces no me puedo quejar de que no me hayan cubrido la medicación. No, porque no ha existido. No, porque no ha existido. Pero sí que hay otras patologías que sí que tienen medicación y no existen. Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi medicación, mi medicación diaria y es la que tengo y la que tengo que utilizar, son temas de protecciones, cremas hidratantes, protectores solares, porque, bueno, mi enfermedad afecta al tema de luces y todo eso, el tema del sol, y para mí, pues bueno, llevar un protector solar diariamente lo tengo que llevar, y eso es un artículo de lujo según Sanidad. Perdón. No está en cu... Bueno, tú... Según Sanidad, para ti, un protector solar es un artículo de lujo. Es un artículo que, bueno, lo tengo que comprar. Para mí es la única medicación a actuar, mi única medicación que a mí me alivia y que de alguna manera me ayuda a que esto no vaya más, son los protectores solares, las cremas hidratantes tan importantes, y eso no entra. Yo lo entiendo porque tú me corregiste correctamente, me dijiste para todos. Claro, sí, para todos. Pero es que para mí... Tú eres un caso especial. ¿Qué pasa? ¿Sanidad no tiene ojos? ¿No analiza tu caso? ¿Tampoco se puede hacer eso? Por eso es un poco la fuerza. ¿Ese tema también es un motivo de lucha para ti? Es un motivo de lucha continua. Es un... Continua. En ese sentido, sí que el tema de un poco la fuerza del tema de asociaciones y un poco el tejido social, estamos haciendo esa lucha, ¿no? Que se reconozca que tampoco somos tanto, ni somos una pérdida tan enorme para la cartera sanitaria ni nada. Estamos hablando de X personas. Y que para nosotros es mi medicina. Yo no... Me encantaría tener otro medicamento y que estuviera cubierto por el sistema sanitario, pero es que no tengo medicina, no tengo tratamiento. No me he encontrado con el tratamiento. Entonces, estoy abandonada. Por el sistema sanitario estoy totalmente abandonada. Dijiste que la etapa más difícil de tu vida fue desde el año hasta los 15 años. Ahí hay un segmento de 14 años. No fue fácil tu infancia. La verdad es que yo la trato de recordar... No recuerdo yo una infancia mala. Pero claro, tú miras para atrás y dices... No es mala, es distinta. Bien. ¿Vale? Es distinta. ¿Qué recuerdas con la sonrisa de tu infancia? Bueno, yo la verdad es que... Bueno, siempre hemos sido una familia como muy apegada y hemos estado y entonces... Un día. Sí, exacto. Y entonces yo, bueno, pues el jugar, el estar con mis primos y primas y todo eso, para mí tengo muy bonito recuerdo. Pero es verdad que para mí mi infancia ha sido complicada a nivel escolar. Siempre he sido una niña aceptada porque realmente crecí con ellos. ¿Ibas al colegio? Iba al colegio, un colegio normalizado. Pero había meses que no iba al colegio. ¿Por los dolores? Por los dolores, heridas. Entonces había meses que no tenía ningún acercamiento por parte de... A nivel escolar y todo eso. Cosa que afortunadamente yo creo que está cambiando ahora mismo en ese sentido. Tiene que haber más apoyo para los niños con problemas, con discapacidad y todo eso. Yo no, vamos, un profesor de apoyo y todas esas cosas. Dicen que los niños, y estoy hablando de tu época escolar, lo que tienen de bueno es que son siempre sinceros. Pero que a veces pueden hacer mucho daño con esa sinceridad. ¿La pasaste mal en el colegio? La verdad es que ahora viendo el movimiento que hay de niños y de tanta problemática y de verdad, yo no tengo para nada ningún recuerdo malo. Creo que primero porque yo he sabido muy bien lo que yo soy y lo que tenía. Y no he dejado nunca que nadie me haga daño, evidentemente. O por lo menos lo he tenido muy claro. No puedo decir que fuera una niña totalmente integrada o algo, pero yo siempre he sido muy respetada. La verdad es que sí que he tenido en ese sentido muy... No me he sentido con ningún problema. ¿Una niña especial que tenía juegos especiales también o no? No. ¿O jugabas a todos? Digo, con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos. Claro. Bueno, evidentemente yo... El problema es que yo tenía que tener muchísimo más cuidado que cualquier otro niño porque yo cualquier caída o cualquier golpe suponía ya una herida y una herida que a mí me cuesta mucho cicatrizar y una herida que, bueno, pues que iba a terminar en una pérdida más de tejido y entonces, bueno, pues siempre con mucho cuidado. Pero por eso, en el colegio no tengo recuerdo de jugar en el patio. Yo me quedaba en clase. No salía al patio a jugar con mis compañeros. Y fuiste creciendo y te transformaste en adolescente. La adolescencia también tiene sus dificultades. ¿Te acuerdas alguna en especial? Hombre, yo creo que... Como no me he quedado en casa, pues anécdotas puedo tener, pero tengo la gran facilidad de olvidarme de lo que no me gusta y de quedarme con lo que me gusta. Oye, te voy a copiar la fórmula. No, no, tengo una facilidad increíble de no prestar más atención de lo que se merece a quien no se merece. Entonces, bueno, ya te digo, como no me he quedado en casa, pues he tenido momentos de todo, ¿no? Pero, por general, yo estoy súper agradecida y súper contenta del entorno con el que siempre me he relacionado y con el que estoy y con el que cada vez estoy creciendo más, ¿no? Con muchísimas personas. Me estoy quedando sin café. Pero me estoy quedando lleno de un ejemplo de vida. Ejemplo de vida que estás tú. Y yo quiero destacar en esta recta final algunas frases que parece que quedaron ahí, pero que me las quedé. Me las quedé. Tú dijiste, nunca me quedé en casa. Lo repetiste varias veces. Nunca me quedé en casa. ¿Qué salías a buscar? En principio, a que me escucharan. Que mi enfermedad fuera tratada, que mi enfermedad fuera conocida y, sobre todo, bueno, buscar. Yo creo que todo enfermo lo que quiere es un tratamiento y lo que quiere es dejar de ser enfermo. ¿Lo has conseguido? Hombre, no, porque mi enfermedad sigue su curso y sigue sin curación. Sigue con el nombre, tiene un nombre. Pero sigue, pues igual. Yo creo que igual que esa niña de esos siete meses me encuentre en el mismo estado. De ese bebito de siete meses que le dice tienes porfiria eritropoyética congénita de Gunte, que te vaya bien en la vida, prácticamente. Entonces sigo, sigo en esa búsqueda de que hay que cambiar cosas. También me dijiste, hablando de tu enfermedad, bueno, sí, mi enfermedad comenzó, se está investigando y yo sé, lamentablemente, cómo va a terminar. ¿Qué me querías decir por eso? Bueno, pues el tejido, todo el mundo sabe que el tejido de la piel es uno de los órganos más grandes, que quizás es el que menos cuidamos, el que menos tratamos. Pero, bueno, pues yo cada vez tengo menos tejido y eso acarrea muchísimos problemas. Entonces, bueno, pues el problema es que si no paran, pues esto no terminará muy bien. Yo creo que, bueno, todo el mundo... Yo creo que estamos en la vida de paso y algunos, pero para nosotros corre... La vida corre muy rápido. También me dijiste, yo salí de mi casa para que esto se conozca, para que esto se investigue, sabiendo que quizás a mí no me sirve de mucho, pero sí para los que vienen detrás. Sí, vamos. No escuché otro acto de amor más grande que ese. La verdad es que lo he tenido muy, muy claro. Yo, por este canto, un poco de decir necesito que se investigue, necesito esa cantidad económica para seguir esa investigación. Yo sé que esa investigación no llega a mí. No llega. No llega y... Porque desgraciadamente una investigación, estamos hablando de muchísimos años, pero creo que si no empezamos a trabajar, no va a llegar nunca. Entonces, hay que ponerse a... No hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse manos a la obra y... No hay que quedarse en el sillón. No, no, para nada. Y entonces, bueno, yo creo que sí que vendrán otros que tendrán el camino mucho más fácil y más sencillo y que todo esto tendrá mucho más sentido. Pero estamos luchando. No demos el partido por perdido porque estamos luchando. Sí, sí, vamos, yo hasta el último momento voy a seguir luchando. Si no, es que aunque... Uno en la vida no tiene que luchar por sí solo ni por sus intereses. Tiene que luchar un poco, es que si no... Hay que luchar por todo. Sí, soy bastante independiente, ¿no? Tú te mueves perfectamente. Yo te he visto hasta conducir. Sí, sí, soy bastante independiente. Sí, soy bastante independiente. Yo creo que todos esos años que un poco la enfermedad me robó de no poder hacer nada, cuando empecé a encontrarme mucho mejor, dejé las transfusiones de sangre, empecé de alguna manera mi estado a estabilizarse un poco, empecé a recuperar esas fuerzas y la verdad es que lo que quiero es descubrir. Para mí es viajar, es mi hobby preferido, el poder compartir, el poder hablar hoy contigo, el poder encontrarme con otras personas que siempre me van a aportar cosas. Entonces yo un poco creo que todo ese tiempo que yo he perdido tengo esa ansia de recuperarlo. Y sí que soy bastante independiente y de alguna manera no quiero parar de hacer cosas. Oye, es que no tan solo eres independiente, sino que eres muy palanchina y eres muy inquieta y das conferencias y estás en la universidad. Me gustó mucho una charla que hice en la universidad de un vídeo que vi que tú llegaste a la universidad, estaban todos expectantes, te ven entre, y tú dijiste no se hagan problema que lo mío no es contagioso, o una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde fue eso? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, bueno, la verdad es que participo en varias jornadas y en varias charlas, pero bueno, desde la Universidad de Alicante sí que a los futuros trabajadores sociales siempre nos llaman para que le demos una pequeña charla y que sepan con qué problemas se me van a topar, ellos como profesionales. ¿Y cómo te reciben los chicos de la universidad? La verdad es que, bueno, tienes que ser de alguna manera dinámica con ellos. ¿Tienes que romper el hielo tú? Sí, pero la verdad es que es una buena sensación en el sentido que entra una persona que, bueno, pues unas secuelas tremendas, se quedan un poco en estado de parado, de shock, pero conforme tú le vas hablando te dan cuenta de que no hay tanta diferencia, ¿no? Es lo que estábamos hablando, yo no soy nada rara, es la enfermedad, entonces vas acercando a esa persona, que soy Fide, una chica más, una chica normal como ellos, pero bueno, pues que sí que padezco una enfermedad y que quiero que se conozca. Fide, ¿a quién hay que dar gracias? ¿A quién no le diste gracias todavía? Bueno, yo gracias, 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 sobre todo a mi madre, ¿no? Tanto a mi madre como a mi padre, desgraciadamente cuando yo tenía nueve años mi padre sufrió un accidente de tráfico y falleció, ¿no? Y, pero ellos son el motor de mi vida y sobre todo a mi madre, ¿no? Ha sido una luchadora incansable, tremenda y yo creo que, sobre todo eso, a mi familia, ¿no? Pero en especial a mi madre, que es la que siempre está ahí. Y tu apoyo, tu columna. Sí, 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 sin duda. Entonces, un poco, sobre todo, bueno, evidentemente yo, mis gracias a mi madre, pero en este sentido, creo que la familia, los papás y mamás que tienen un niño con una enfermedad poco conocida, chapó por ellos. Yo no sería sincero si no te hago esta pregunta. ¿Alguna vez, en la soledad de tu casa o de tu habitación, levantaste los ojos al cielo y dijiste ¿por qué a mí? Pues la verdad es que es muy buena pregunta, pero nunca me he preguntado por qué a mí. Y me resulta como raro, ¿no? Porque creo que no lo preguntamos mil veces en la vida por cualquier cosa, pero no me lo he preguntado. Porque a mí es una enfermedad genética, es una enfermedad hereditaria y si no hubiera sido a mí, hubiera sido a alguno de mis hermanos posiblemente. Entonces, qué mejor que a mí. No es verdad, nunca, nunca. Eso es algo que, ¿por qué a mí? Al día de hoy no me lo he preguntado. No te voy a decir que quizás en algún momento de mi vida ya no pueda más y diga, ¿por qué a mí? Pero nunca, nunca me lo he preguntado. Es algo que tenía que suceder. Entonces, ese tipo de preguntas que no tienen respuesta, pues, no. ¿Eres creyente? Soy, creo lo que veo. Creo en las personas. Creo muchísimo en el movimiento, en lo que podemos hacer nosotros. Lo que podemos hacer, no sé si gracias a algo superior, no lo sé. Pero creo, por encima de todo, creo en las personas y en los profesionales. Y en eso me voy a apoyar y en ellos me voy a apoyar. Que venga por parte de una ayuda, bienvenida sea. Pero sobre todo yo creo mucho en las personas. ¿Qué es la vida? Un viaje. Un viaje. Un viaje con sus baches, con sus días preciosos, con sus días de tormenta, con sus arborotos de gente y sus momentos de tremenda soledad, ¿no? Yo creo que es un viaje. Estás viajando en todo momento. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz poder viajar, poder vivir, ¿no? Poder vivir. Me hace feliz poder vivir, poder tener fuerzas aún para poder vivir. ¿Eres consciente que eres el ejemplo de mucha gente? No, no lo creo. No, no me considero un ejemplo. Me ha tocado vivir esto. Pero si miramos en cualquier... Seguro que hay miles de ejemplos por ahí. No, no me considero un ejemplo. Tú sabes que yo soy periodista deportivo. Es más, soy de esos locos que relata partido y dice... ¡Gol! ¿Me dejas que lleve tu caso al mundo del deporte? Adelante. Le estamos jugando un partido, un derbi a esta enfermedad que se llama Porfiria de Gunter y estamos ahí peleando, peleando, peleando. Y nos hace falta hacer un fichaje de un jugador que vale 25.000 euros. Un jugador nos falta. Para marcarle un golcito. ¿Para seguir? Para seguir. La liga no se va a terminar. No, no. Pero hay que seguir. Este partidito lo podemos ganar y nos falta un fichaje de 25.000 euros. Así es. Es eso, ¿no? Es eso. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que hacer un gol. Hay que buscarlo. Y para hacer ese gol necesitamos que se ponga en contacto la gente a través de tu página web www.fidemiron.com para que tú hagas de intermediaria una vez más y podamos ir al laboratorio. ¿Me dices el nombre, me repites el nombre del laboratorio? Sí, se llama Biogune. Biogune. ¿Me lo deletreas, por favor? Es B de Barcelona, I de Italia, O de Oviedo, G de Gato, U de Urense, N de Navarra y E de España. Biogune. Biogune. Herramientas. Herramientas. Ya hay profesionales, ya hay gente, necesito la materia. ¿No se puede abandonar el partido? No. No la vamos a abandonar. Esta la jugamos a... No la vamos a abandonar. Ya que hemos llegado hasta aquí, nadie sabía nada, ya hay un equipo. Yo no me voy a... Vamos. De no haber nada a tener a alguien que quiere abandonar este proyecto y que cree en él, yo no voy a dejar de creer en él. Entonces, no... Vamos a seguir navegando y corriendo y pataleando. Pataleando, eso me gustó. Porque nosotros no vamos a dejar de creer en ti también. ¿Me puedo tomar un abuso de confianza? Dime. ¿Te puedo dar dos besos? Por supuesto. Fide. Gracias. Nada, a ti. Fide. Fide Mirón. Yo no soy la rara. La rara es mi enfermedad. Y así, con su enfermedad, vino a tomar un café con nosotros. Hablanos tranquilamente, es la vida. Señores, doña Rosa, don Paco, es la vida. Este es el problema. Vamos a buscar la solución. Si nos quedamos en el sillón de casa, nadie nos va a venir a tocar el timbre para decirme qué problema tiene usted, cómo lo puedo ayudar. Yo no me puedo quedar en casa, dice Fide. Salgo, hablo, lucho. Quizás para mí ya llegue tarde, cosa que no estamos totalmente de acuerdo. Pero sí va a llegar para los que ven detrás. Hay un niño que ya ha conseguido ser curado. Y quizás la cura de ese niño que todavía no había nacido, comenzó cuando Fide decidió salir de casa. Fíjese usted cómo se van, las piezas se van uniendo. Ella hoy vino aquí a 12TV a hablar con todos nosotros y a dar la cara para hacernos conocer una enfermedad. La pregunta es, ¿nosotros le vamos a dar vuelta a la cara o vamos a jugar este partido? Como siempre, ustedes deciden. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Gracias por ver el video.